La Universidad de Almería tiene una clara especialización en agroalimentación, para lo cual es fundamental ir de la mano en la investigación con empresas tan punteras en la provincia de Almería como es Primaflor. En concreto, con Primaflor estamos trabajando en alimentación saludable y en agricultura sostenible, mejorando las labores culturales, haciendo un uso más eficiente de los insumos, mejorando la biodiversidad, fomentando la dieta mediterránea y en otros múltiples aspectos. Uno de ellos es la humanización del espacio agroindustrial, que es fundamental para atraer y retener talento y mejorar también los resultados de las empresas de Almería. La idea de la humanización de los espacios agroindustriales entra dentro de lo que son los tres pies que constituye la base de la cátedra de Primaflor. El primer pie estaría dado por la línea y trayectoria de la propia Primaflor en el sector agrícola. El segundo sería la sostenibilidad de la agricultura que defendemos. Y la tercera sería la alimentación saludable. La humanización del espacio agroindustrial es el resultado de un conjunto de estrategias de diseño arquitectónico, apoyadas también en otras disciplinas como la psicología y como la medicina, con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores dentro de los espacios agroindustriales. Tanto la salud física, la salud psicológica y la salud espiritual. En ese sentido, se mejora la productividad de la empresa y también aumentamos los resultados de la misma empresa. Además, contribuimos con esa humanización del espacio agroindustrial. Se contribuye también a dignificar el sector. Algo muy importante para un sector tan denostado, sobre todo desde el punto de vista de la demanda del empleo. En definitiva, lo que se trata es de centrarnos en las personas. Centrarnos en las personas, en mejorar las condiciones de la salud de las personas y en hacer mucho más atractivo el espacio agroindustrial. Esto es un trabajo que llevamos desarrollando en Ferrer Arquitectos desde el año 2012, con unos antecedentes apoyados en una serie de investigaciones que habíamos hecho en otro tipo de edificios, como los museos, investigaciones relacionadas con la luz, con los recorridos, y que ahora estamos aplicando al sector agroindustrial. Ahora, por ejemplo, de la mano de la Universidad de Almería y de la Cátedra Prima Flor, pues le vamos a dar un impulso a toda esta línea de trabajo, con el objeto de llegar a más empresas del sector y de llegar también a muchas más personas. Se conseguiría a través de mejorar los espacios donde trabajan las personas. Por ejemplo, en una cadena de montaje, en una nave. Es decir, hay ahora mismo muchos espacios agroindustriales donde hay gente, personas hacinadas, donde no tienen luz natural. Se trata de una serie de recursos que mejoren la percepción del trabajador y que hagan mucho más confortable el desarrollo del trabajador en su puesto de trabajo y de esa forma le hagan mucho más atractivo el sector y consigamos, como decía antes, dignificar de alguna manera el sector agro. Es decir, haciendo más atractivos los espacios de trabajo de todo el sector agroindustrial. ¡Gracias!